¡Pero no, Kosovo! Bronca en el Parlamento serbio. Vucic ha traicionado a Kosovo, no a la capitulación. Denunciaban en pancartas los opositores en una sesión caótica en la que se informaba sobre las conversaciones con Kosovo para implementar el plan de paz entre los dos países. La sesión era interrumpida con gritos, improperios, empujones, peleas e intercambio de acusaciones contra los miembros de la coalición gubernamental que impedían que los opositores se acercaran al presidente que intentaba hablar. No renunciaremos a Kosovo, insistían los opositores prorrusos de línea dura que pedían la dimisión de Vucic. Consideran que un acuerdo de paz entre Prístina y Belgrado es un ultimátum que la Unión Europea impone a Serbia para que su proceso de adhesión al club comunitario no se interrumpa. Calmados los ánimos, el presidente advertía del peligro de que Serbia se convierta en un país paria si no se firma un acuerdo. Nos convertiríamos en un paria europeo, sí, lo haríamos, estaríamos aislados, nadie nos hablaría, no tendríamos acceso a ningún fondo, no se puede funcionar por libre en este mundo. No apoyemos la capitulación, opongámonos a cualquier intento de firmar la propuesta franco-alemana para reconocer la independencia de Kosovo. Tras la bronca, los opositores seguían con su protesta en el exterior del Parlamento. Serbia no podrá oponerse a que Kosovo ingrese en las organizaciones internacionales, incluida la ONU, aunque no tendrá que reconocerlo oficialmente como Estado. Serbia perdió el control del territorio en 1999 en la Guerra de los Balcanes, tras los bombardeos de la OTAN. Kosovo declaró su independencia en 2008, pero ni los países aliados de Serbia ni Rusia reconocen su independencia. ¡Gracias!